No digo, no digo, no digo Si me cuesta un logras, si es todo lo que quieres, juegas sin parar Con tu mano y tu amor, nos rompía nuestra fantasía Así podemos volar y más arriba llegar, entonces ven al bailar Y canta, vola, 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 vola Si viva o te volteamos, todo el mundo sigue el ritmo y canta Hola, 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 hola Una mágica matura, esa cortaventura Tu fuerte sigue el ritmo de la música que canta Hola, 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 hola Estas bonitas latinas, hay una aventura Esta fiesta de soledad ya nunca terminará Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Un camino de emoción, todo el mundo sigue el ritmo y canta Hola, 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 hola Una mágica aventura, esa cortaventura E ti sigue el ritmo que la música y canta ¡Lo triunfa! El arcoilí! Arcoilí! ¡Gracias!